Muy bien, continuando con los ejercicios que tenemos contemplados para el día de hoy, veremos ahora el ejemplo de un servidor de chat. Vamos a ver primeramente el código del servidor de chat y enseguida nosotros lo llevaríamos a cabo en el entorno de desarrollo. Aquí tenemos el código fuente del servidor de chat. Vamos a analizarlo. Primero que nada, aquí vamos a ver en este ejemplo el manejo del puerto. Está definido como una constante. Ok, alternativamente lo podrían poner directamente a la hora de que hacen la construcción de su servidor. Ok, igual que en el ejemplo anterior, nosotros vamos a tener un servidor creado con un server socket y un cliente. Ok, entonces el servidor es un socket que se levanta para estar atendiendo solicitudes de conexión de clientes. Aquí este es un servidor que normalmente va a hacer solamente la comunicación con un solo cliente. Más adelante, en otros ejercicios que vamos a ver, veríamos cómo se le hace para programar un servidor que pueda atender clientes concurrentes, que pueda estar manejando hilos de comunicación con diferentes clientes. Bien, una cuestión relevante que sí vamos a ver aquí, sí, es que vamos a ver la forma como podemos identificar la IP y el nombre de dominio que tiene la dirección del cliente que se conecta. Ok, eventualmente este es un tema importante porque muchísimos servidores requieren saber de dónde se están conectando los clientes. Esto además funciona por cuestiones de seguridad. Ok, bien, este servidor es un servidor de chat. En un servidor de chat nosotros vamos a tener una comunicación constante entre un cliente y un servidor. Voy a poner aquí el servidor de chat y vamos a poner también el representación, más o menos, de lo que sería el cliente. De igual forma, como lo hicimos en el ejemplo anterior, nosotros debemos representar mediante un objeto socket al cliente, al cliente en el lado del servidor. Esto sucede exactamente en esta instrucción, en donde se dice socket cliente, servidor, accept. Ok, y por supuesto, en el lado del cliente, que este es el código que tenemos en esta parte, también va a existir la representación del servidor. Esto sucede en esta instrucción. Cuando el cliente solicita conectarse a un host, que vean, el host es este local host, y a un puerto que coincide, por supuesto, con el puerto que tiene mi servidor. Entonces, también del lado del cliente va a existir un socket mediante el cual yo voy a interactuar con el servidor. Igual que en los ejemplos anteriores, vamos a tener la representación de una entrada y de una salida. En ambos casos, tenemos una entrada y una salida. Aquí la única diferencia es que la salida es un print writer. Ok, aquí vamos a utilizar otro tipo de flujo de información. Este flujo es un print writer. En el ejemplo que vimos antes, nosotros utilizamos un data input stream y data output stream. Aquí van a ser, en uno, va a ser una entrada de lectura bufereada y la salida es un print writer. En ambos casos, ¿sí? Si se fijan, para salida tenemos un print writer, para entrada un buffered reader. Para salida un print writer, para entrada un buffered reader. Entonces, vamos a ver, en ambos casos, va a haber entrada y salida. Entrada y salida. Lo que para el servidor es salida, para el cliente es una entrada. Lo que para el cliente es una salida, para el servidor es una entrada. Ok, así funciona la comunicación. Otro punto muy importante que vamos a ver aparecer aquí es nuevamente el teclado. En ambos casos va a haber teclado. Una comunicación, un flujo de comunicación con el teclado. ¿Por qué? Pues porque como es un chat, tanto de un lado como del otro, nosotros debemos de tener una forma de escribir y de recibir mensajes, porque esto es un chat. Entonces, yo necesito para el chat una consola, ¿ok? Visualizar en la consola los mensajes que envío y los mensajes que recibo. Entonces, este flujo de comunicación que se establece, se llama teclado, ¿no? Bueno, prácticamente en ambos casos, tanto en el servidor como en el cliente, vamos a tener este teclado que es una lectura bufereada, recuerden, asociada a System In. En los dos casos, los dos tienen una lectura asociada al System In. Bien, y luego, como ustedes se van a dar cuenta también aquí, tenemos una forma de comunicación muy parecida entre el cliente y el servidor. Ambos tienen una variable de tipo cadena para recibir mensajes que vienen del cliente. El cliente, por su parte, tiene una variable de tipo cadena para recibir mensajes que vienen del servidor. Recuerden que es un chat, ¿ok? También voy a tener una variable para manejar los mensajes que escribo desde la consola. Bien. En primer lugar, los ciclos de comunicación, fíjense, el servidor va a tener un ciclo mientras que sea diferente de nul, es decir, este ciclo se va a mantener mientras que el mensaje que envió sea diferente de nul, es decir, que va a recibir cualquier mensaje que se esté leyendo. Lo mismo va a suceder en el lado del cliente. Aquí tenemos, en el lado del cliente, que utiliza su entrada, ¿sí?, para leer datos. En entrada, ReadLine, está recibiendo a través del socket y flujo, pues, mensajes que vienen del servidor, ¿ok? La diferencia que vamos a ver es que el servidor, pues, aquí va a tener sus mensajes. Primero imprime un mensaje que viene del cliente. Luego, tiene un tipo prompt. Este prompt es para indicar en el lado de la consola, ¿verdad?, que se está esperando, después de que el cliente envía un mensaje, está esperando que aquí una persona que está en el lado del servidor, también escriba un mensaje. Lo mismo sucede acá, aquí va a aparecer un letrero que viene del lado del servidor y va a esperar a que el cliente, aquí viene del servidor, y entonces el cliente va a esperar a que, pues, la persona que está aquí escriba algún mensaje. En cuanto se lee un mensaje, este se envía por la salida hacia el servidor. Lo mismo aquí. En cuanto se lee un mensaje de la consola, este mensaje se envía por la salida hacia el cliente. Este es un ciclo que va a estar sucediendo de comunicación entre el servidor y el cliente. Nuevamente, se define, entonces, este intercambio de mensajes como un protocolo, ¿sí? Hay uno que envía primero un mensaje, en particular, aquí el primero que va a enviar el mensaje, vean, va a ser el servidor. El servidor, antes de que empiece el ciclo de comunicación entre cliente y servidor, va a enviar un mensaje que le dice, ¿Aceptando conexión con quién? Con la dirección. Recuerde que previamente hemos leído la dirección que viene desde el cliente. Entonces, esta es una manera de identificar quién está conectado conmigo. Bien, veremos esto ahora en el entorno de desarrollo para ver cómo funciona. Bien, tenemos aquí, entonces, el código ya desarrollado de lo que es nuestro servidor de chat, servidor de chat. Este servidor está levantado, se va a levantar en el puerto 1001, ¿sí? Y aquí lo que, pues ya vimos, se debe de crear primero un objeto servidor basado en un server socket, que es este especialmente encargado de aceptar comunicaciones a través de sockets, ¿ok? También se crea una representación del cliente, ya vimos que exactamente en el momento en el que se dice servidor.accept, sucede la conexión, ¿sí? Y en esta instrucción se obtiene la dirección del cliente que se está conectando con este servidor. En el caso particular de este ejemplo que estamos haciendo, pues el cliente está en la misma máquina que el servidor. Entonces, veremos la IP que es la local, pero cuando hagamos pruebas de comunicación con otras IPs de otras máquinas, ya vamos a ir viendo que esta dirección, pues, tendrá un número diferente. Exactamente. Existe aquí una lectura bufereada, una entrada de datos, este es un flujo de datos bufereado que se realiza con el cliente y también una salida con un print writer, ¿ok? El acceso al teclado también es a través de una lectura bufereada y esto es con el system in. Cualquier cosa la vamos a estar viendo en la consola y ahí mismo vamos a estar escribiendo mensajes que son para el que los visualice. Este es un chat. El primer mensaje que va a enviar el servidor es este. Cuando ya se conecta un cliente con él, procede a enviarle un mensaje que dice aceptando conexión con y la dirección. Y luego, bueno, viene este ciclo de comunicación que va a ejecutarse mientras que el cliente sigue enviando mensajes con cualquier contenido. Aquí eventualmente podríamos poner alguna palabra clave con la cual establezcamos fin de la comunicación. Y en el lado del cliente es igual, aquí el puerto, pues es el mismo puerto que maneja el servidor. El host, pues obviamente ya sabemos que este está en esta misma máquina. Se crea una representación del servidor, un flujo de salida de información, un print writer, un flujo de salida de información, una entrada bufereada y también una comunicación con el teclado bufereado hacia System In. Igual que en el caso del servidor, esta lógica es muy parecida. Este ciclo se va a ejecutar mientras que se estén recibiendo mensajes de parte del servidor. Igual que en el caso anterior, pues pudiera haber alguna palabra reservada a través de la cual nosotros vamos a decir se finaliza esta comunicación. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos dos y los vemos ya en un chat en vivo. Primero ejecuto el servidor y enseguida ejecuto el cliente. Entonces, ambos los debo ejecutar. Aquí están. Vamos a verlo esto en la consola. Quiero que observen en la consola cómo están los dos programas. Están activos. Están en ejecución. El servidor, recuerden, yo estoy en el lado del cliente. Aquí podemos ver, estamos en el lado del cliente. Entonces, el servidor le mandó al cliente un mensaje que dice aceptando conexión con y pues esta es la IP que tiene el cliente. Entonces, aquí le voy a poner un mensaje que diga hola, soy el cliente. Y cambia al lado del servidor. El servidor acaba de recibir este mensaje. Hola, soy el cliente. Entonces, el servidor puede decirle un mensaje. Yo soy el servidor. Y vean, nosotros vamos a estar viendo aquí un intercambio de mensajes. Entonces, necesito un documento, ¿no? Dame los datos, etc. O sea, aquí simplemente tenemos una ida y vuelta, ida y vuelta de comunicación entre un cliente y un servidor. Como se dieron cuenta, no tenemos una forma de finalizar, ¿sí? De terminar con este ciclo. Entonces, así le pongamos adiós o le pongamos hasta luego. No hemos definido un criterio para terminar con este chat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!